Para que sea un poco más explícito, Patricio, en qué consiste, para qué expropiarían las casas y por qué pasaron según el primer plan de 850 casas a 2000, como usted está denunciando, lo cual es una franja importantísima de vivienda y de gente que quedaría sin un lugar donde vivir. Cuéntenos un poquito más con respecto a eso. Bueno, claramente como señalan ahí, el hecho de expropiar significa literalmente, y en buen chileno, expulsar a estos vecinos de la comuna, hay gente jubilada que no tendría otros medios. En estos momentos ya andan empresas constructoras ofreciendo dinero a distintos vecinos desesperados para poder comprar sus propiedades. La zona que está frente al mall, pero frente al mall, cruzando la raíz hacia el sur, ya hay casas destruidas donde se están construyendo tres proyectos inmobiliarios de 22 pisos, uno de ellos por la constructora Moller Pérez Cotapo. Realmente nosotros nos sentimos violentados en nuestra calidad de vida, en nuestro sentido de comunidad. Nosotros exigimos a las autoridades comunales que van a asumir, que cumplan los compromisos que ellos han asumido. Ustedes han tenido... Exigimos al Ministerio de Obras Públicas que cumpla sus compromisos. Ustedes han conversado con el alcalde electo de la reina Raúl Doncaster, han tenido conversación con la intendencia, el nuevo intendente Juan Antonio Peribonio, el Ministerio de Obras Públicas, usted muy bien lo sabe, el ministro Lorenz Goldberg ahora ya no es ministro, sino que es precandidato presidencial. ¿Cuáles son las respuestas que han recibido por parte de las autoridades? ¿Y cuándo definitivamente, y me imagino que hay una fecha, ustedes deben salir de esas casas para ser expropiados finalmente? Sí, bueno, con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la ley de transparencia, vecinos y organizaciones han pedido mayor información para poder tener antecedentes más certeros respecto de lo que ellos están pensando. Sin embargo, nos han ido dando respuestas como aspirinas, vale decir, nos van chuteando el problema hacia adelante y en lo concreto no nos mandan información. Respecto del intendente Peribonio, bueno, él está recién asumiendo, esperamos que tenga una mayor conciencia ciudadana respecto de las sensibilidades que están aquí ocurriendo. Y respecto del alcalde, en su momento cuando era postulante, digámoslo así, se le exigió que firmara una carta de compromiso en la cual se oponía al ingreso de la autopista por el interior de la Comuna de la Reina. Me acuerdo. Esperamos que ese compromiso lo cumpla, nosotros como vecinos lo vamos a ir registrando, así como los de los concejales, en forma pública, de tal forma que nosotros tengamos vecinos informados respecto de si las promesas de campaña se cumplen o no se cumplen. Y Carolina Leitado, la alcaldesa electa de Peñalolén, ¿han tenido conversación con ella, don Patricio? Con ella no, pero sí con vecinos de Peñalolén y a su vez los vecinos de Peñalolén recibieron el respaldo del alcalde Orrego. Nosotros nos estamos coordinando con ellos porque también sienten absolutamente violentado el hecho de que se esté pensando el ingreso de una autopista por la Comuna de Peñalolén y la Reina. Patricio. Habiendo una discriminación social en relación a las comunas de Vitacura y de Toscón. Exactamente, para allá quería ir, Patricio. ¿Tú crees que pasa esto en la Reina y que jamás habrían hecho ni una expropiación, ni un túnel elevado, ni una autopista que afeara la Comuna? En otros lugares como Los Anechea, como Vitacura, como Las Condes, ¿tú crees que han sido tratados con otra vara en esta pasada los vecinos de la Reina? Absolutamente, nosotros hemos sido tratados con una vara distinta. ¿Por qué acá tenemos un trato diferenciado con respecto a las comunas donde hay mayor poder adquisitivo? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar como una de las alternativas que nos propone el Ministerio de Obras Públicas el ingreso a nuestra comuna, dividiéndola en la zona más antigua de la comuna, que se está renovando porque están llegando vecinos con nuevas ideas? Hay gente que aquí planta árboles prácticamente todos los días, está plantando uno, dos, tres árboles porque queremos que nuestra comuna sea verde, sea ecológica, que transitemos por las calles y nos saludemos como vecinos. Nuestras redes viales van a ser congestionadas si ingresan los edificios, como es lo que nosotros estamos visualizando. En definitiva, el hecho de que nosotros estemos luchando por mantener nuestra calidad de vida no es antojadizo. Nosotros lo que queremos es que se respeten los compromisos asumidos por las autoridades anteriores, vale decir, construcción de la avenida México Vespucio Oriente por túnel minero bajo el eje Vespucio actual. Técnicamente es posible, es un tema económico. Los datos que ha soltado al público, el Ministerio de la Pública dice que un proyecto de 40 años, ¿por qué no lo pueden hacer a 45? Don Patricio... ¿Por qué nosotros tenemos que pagar el costo de hacer un... abaratar el costo de... Tiene toda la razón y que se vea usted perjudicado y todos los vecinos que están alrededor. ...de la zona norte del trazado. Don Patricio... Juan José, dale. ...es tan simple como decir que uno tiene que entender al progreso, pero el progreso no entiende muchas veces a la ciudadanía y tampoco la escucha. Le queremos agradecer el contacto y vamos a estar atentos a cómo se desarrolla la noticia. Muchas gracias, Charlie, y estamos en cualquier minuto...